Desde morro me enseñé a cuidarme solo Crecí con fuero malandro y entre cholos Me dieron la vieja escuela de cuidar mi barrio Y los golpes que me ha pegado la vida para siempre me marcaron Pase la prueba de fuego Me metí al ambiente y me aventé de lleno Un dicho dice si no sabes nadar te enseñas Hoy traigo mi gente al mando con balas le hacemos frente a las culebras